Hola chicas, espero que se muestren bien en el día de hoy, les traigo un vídeo que muchas de ustedes me han solicitado y es que les muestre cuáles son mis brochas favoritas y para qué utilizo cada una de ellas Como se las voy a estar enseñando de forma individual, voy a aprovechar ahora al principio para recomendarles un solo kit o set de brochas que yo considero que sí vale la pena Vienen siendo estas que ven aquí de la marca Royal & Lennicals Esta es una compañía que se dedica a crear brochas de arte y también tienen una línea de brochas de maquillaje Honestamente al sol de hoy yo no entiendo el por qué ellos no son tan famosos todavía Cuando yo las descubrí hace 3 años, ellos solamente tenían este kit pero ahora tienen un montón de diferentes colores para viajar, para la casa, whatever Anyway, ustedes tienen que ver estas preciosuras, miren qué bellas estas brochas Especialmente el mango en color así magenta, medio rosadito, violetita que llama muchísimo la atención Inclusive los pelitos también tienen ese color y disculpen que las brochas estén así de sucias pero eso es para que ustedes tengan una idea de cuánto yo amo este kit Yo recuerdo que al principio yo las usaba un montón y constantemente estaba recibiendo mensajes de gente preguntándome que en dónde las podían conseguir, que cuál era la marca, que el color estaba brutal Obviamente en mi forma de hablar, bonito Así que ya lo saben, son estas que ven aquí de Royal & Lennicals Yo no sé si en un pasado yo las he mencionado pero puede ser que sí porque siempre han sido mis favoritas No sé si se los dije pero son de muy buena calidad En adición el precio es súper económico Este kit completo cuesta 50 dólares solamente Lo que es un éxito súper económico como ustedes saben para hacer brochas de calidad Y ella es por una compañía que se dedique específicamente a esto En adición todas estas brochas y aplicadores se utilizan y son indispensables para el maquillaje Lo único que este kit no tiene pero a mí lo personal no me molesta porque eso se puede comprar aparte y tampoco es como que wow, vaya a costar un montón de dinero Es una brocha de difuminar, eso es lo único que no tiene Yo sé que las brochas de Sigma son bien famosas aquí en YouTube Inclusive en este video les voy a estar enseñando una que otra que son mis favoritas y que yo las utilizo constantemente Pero la realidad es que yo no tengo cara para decirles a ustedes que inviertan en un set de brochas por el que yo pagué hace 3 años y medio atrás solamente 80 y pico de dólares pero que en estos momentos están casi 200 dólares En mi opinión ellos inflaron demasiado el precio y están carísimas pero obviamente eso es a discreción de cada cual si ustedes quieren invertir ese dinero lo pueden hacer Anyway voy a comenzar con lo que trata el video como tal así que espero que lo disfruten Voy a comenzar con la cara y una de las cosas que a mí me encanta utilizar para aplicar bases es la famosa Beauty Blender, esta viene de diferentes colores pero el original es el rosado después de ese salió el negro, después el blanco, en estos momentos no sé si hay otro color pero básicamente está diseñada para que tú la mojes completamente después de eso que la exprimas hasta que salga todo el agua y eso lo que va a hacer es que va a expandir la esponjita para que cuando tú apliques la base esta tenga un aspecto airbrush Honestamente sí lo hace pero yo no creo que con todas las consistencias a mí en lo personal me gusta usarla con bases que sean líquidas como esta que ven aquí de Chanel, se llama Perfection Lumiere o con bases que sean líquidas y un poquito espesas como la 13 en 1 de Colger No me gusta usarla con bases que sean espesas y cremosas como la Amazonian Clay de Tarte ni con la Silk Cream Foundation de Laura Mercier Las veces que lo he hecho siento que no sellan bien en mi cara y que no lucen naturales pero claro, esa es solo mi experiencia si a ustedes les funciona, cool porque así no tienen que estar gastando dinero en brochas ni nada por el estilo Yo lo que hice fue que para no estar con ese revolú de ir al baño a mojarla compré este envasecito en Walgreens o en Walmart si no me equivoco solamente pagué por él un dólar y lo llené de agua no sé si lo pueden notar ahí así que esto siempre está en mi organizador giratorio encima de mi mesa de maquillaje en conjunto con una toalla, es bien fácil, ahorra tiempo y yo lo que hago es que le echo la cantidad de agua que entienda que es necesaria después de eso la aprieto o le quito todo el exceso de agua hay veces que yo ni siquiera le quito el exceso de agua porque no uso demasiada agua todo depende de cómo me siente ese día después de eso yo lo que hago es que le echo la base encima a la Beauty Blender y comienzo a aplicarla pero dándole golpecitos y no arrastrándola vuelvo y repito, sí hace la diferencia en que el maquillaje se ve airbrush sí se ve súper natural pero en mi opinión, basado en mi experiencia no suplanta jamás el uso de una brocha en igual yo como quiera la voy a seguir comprando porque hay veces que la Beauty Blender es totalmente necesaria y una de las cosas que a mí me gusta es la puntita esta puntita es un éxito para difuminar correctores por ejemplo si quieres difuminar la base alrededor de la nariz o si tienes la frente pequeña como yo la puntita es lo que yo uso para aplicar la base en esa área así que yo considero que es bastante práctica y que vale la pena la inversión para aplicar bases de todo tipo de consistencias me encantan estas brochitas kabuki planas los pelitos son súper pegaditos y densos así que cuando uno se está aplicando la base esta penetra bien en la piel difumina mil veces mejor y en adición luce natural la primera que tengo por aquí es la Sigma F80 súper famosa en todo YouTube pero tiempo después que compré esa decidí probar la de Sedona Lace en el número 928 y en realidad que el concepto, el diseño, cómo funcionan en mi opinión es igualito todo menos que el precio de la de Sedona Lace es un poquito más económico que la de Sigma la otra brocha que he estado utilizando muchísimo últimamente para aplicar bases es la famosa Expert Face Brush de Real Techniques by Samantha Chapman es un éxito porque no es demasiado grande, no es demasiado pequeña es el tamaño perfecto en adición tiene el diseño de los pelitos con curvatura lo que hace que esas dos cosas te den mejor precisión al momento de aplicar la base por ejemplo alrededor de la nariz, en este bordecito, en la frente, aquí en esta área si tuvieran la cara pequeña o estuvieran comenzando a aprender a maquillarse o aplicar bases esto también es una maravilla yo la compré en Ulta, me costó súper económica creo que menos de 8 dólares pero si ustedes no tienen Ulta cerca estoy segurísima que la pueden conseguir en Amazon o en Ebay es muy muy buena en cuestión de polvos, mi brocha favorita de todos los tiempos para ustedes no debe ser una sorpresa y viene siendo esta que ven aquí de la marca Ecotools se llama Dumped Bronzer es un éxito porque tiene diseño kabuki los pelitos son súper pegaditos y obviamente eso va a ayudar a que cuando uno se está aplicando el polvo este quede bien presionado en la piel lo otro que me gusta es que son súper suavecitos así que cuando uno la está utilizando se siente riquísima en la cara esta yo la compré en Walmart la pueden conseguir en cualquier farmacia o tienda departamental es una maravilla se las recomiendo un montón la otra brocha que yo utilizaba muchísimo antes de conseguir la Ecotools inclusive tengo dos de tanto que me gusta es esta que ven aquí de Elf se llama Powder Brush o brocha de polvos solamente cuesta 3 dólares súper económica esta también tiene diseño kabuki los pelitos están bien pegaditos pero a diferencia de la Ecotools viene siendo un poquito más pequeña y en adición completamente plana así que todo depende de los gustos de cada cual qué tipo de diseño ustedes prefieran las dos hacen lo mismo presiona muy bien el polvo se ve natural así que todo depende de eso y de lo que ustedes estén dispuestas a gastar porque esta es más económica que la Ecotools la última brocha que me encanta para polvos es la Real Techniques by Samantha Chapman nuevamente se llama Powder Brush o brocha de polvos esta diferencia de las otras que les mostré no es kabuki los pelitos están bien pegaditos y son súper suaves pero como pueden ver al mismo tiempo son flexibles así que este tipo de diseño es perfecto para polvos translúcidos polvos sueltos polvos superficiales que no requieran que tú los presiones demasiado en la piel es perfecta para eso y en adición es súper económica mi brocha favorita para aplicar rubores en polvo es esta que ven aquí también de la marca Real Techniques by Samantha Chapman se llama Blush Brush yo creo que esta es la brocha más famosa de todas las que les estoy enseñando cada vez que hago un video de maquillaje me preguntan mucho cómo se llama dónde la compré quizás porque el color es bien bonito así rosadita pero anyway me encanta el hecho de que el tamaño es perfecto ni muy grande ni muy pequeño los pelitos son bien suavecitos se siente bien rica cuando uno le está aplicando y es perfecta para esa área en cuestión de tamaño en cuestión de comodidad así que yo se las recomiendo un montón honestamente esto es lo único que yo uso desde que la compré es un éxito no creo que necesite otra brocha para aplicar rubores en cuestión de rubor en crema mi brocha favorita es esta que ven aquí de ELF se llama Small Stipple Brush si no me equivoco también cuesta 3 dólares y es un éxito este tipo de brochas así con los pelitos bien finititos y separados están diseñadas específicamente para maquillaje en crema ya sean bases rubores bronceadores iluminadores todo todo lo que sea en crema como tiene los pelitos así bien finititos eso va a ayudar un montón a que cuando apliques el producto no lo haga de forma concentrada al contrario va a aplicarlo de poquito en poquito bien suavecito lo puedes difuminar mejor y en adición el aspecto que te va a dejar es Airbrush yo solamente la uso para rubores en crema pero les quiero dar un consejo si ustedes no quieren invertir en la Beauty Blender porque cuesta bastante cara este tipo de brochitas así que se llaman Stipple Brush son un éxito no necesariamente tiene que ser esta si la van a comprar para toda la cara porque esta es pequeñita también viene en tamaño grande como esta que ven aquí de Sigma en el número F50 miren la comparación aquí en tamaño para aplicar iluminador mi brocha favorita es esta que ven aquí lo que le dicen brocha en forma de abanico no recuerdo donde la compré yo sé que me costó bien económica pero ustedes pueden conseguir cualquiera que sea de este tipo de diseño y les va a funcionar muy bien especialmente para iluminar esta área aquí en el medio de la nariz otra cosa es que se puede utilizar para hacer contorno cae perfectamente bien en el hueco de las mejillas así que la pueden usar con bronceador o con iluminador bueno para aplicar bronceador o hacer el contorno mi brocha favorita es esta que ven aquí de Benefit pero no se puede comprar aparte porque esta fue la que me vino con un rubor de Benefit creo que se llama Gervana si no me equivoco usualmente yo siempre las voto pero decido utilizarla para aplicar bronceador y me encanta porque es bien finitita cae perfectamente en esa área y en adición la puedo utilizar para hacer el contorno en la nariz la que yo utilizaba antes de esa es un poquito costosa pero en mi opinión vale la pena porque el bronceador es algo que uno no quiere no difuminarlo bien y viene siendo la 109 de MAC aunque este diseño viene siendo totalmente diferente al que les mostré anteriormente como que el tamaño es perfecto y los pelitos son súper suaves como para aplicar bronceador en esa área inclusive lo puedes utilizar en la nariz porque los pelitos que tiene en el área del centro son un poquito más largos que los que tiene alrededor así que no hay ningún tipo de problema para hacer el contorno ahora les voy a estar enseñando cuáles son mis brochas favoritas específicamente para los ojos en cuestión de difuminar el corrector mi brocha favorita de todos los tiempos es esta que ven aquí de Eco Tools me encanta porque es bien suavecita en adición es el tamaño perfecto y tiene esta curvatura así que es bien fácil de difuminar en esa área la que yo usaba anteriormente me encanta también viene siendo esta que ven aquí Kabuki pequeña de la marca Sedona Lace en el número 872 lo único que hace que la de Eco Tools me guste más que esta de Sedona Lace es que esta es completamente plana yo considero que con la Eco Tools se hace más fácil el difuminar el corrector en esa área y pues esa es solo mi opinión en adición a esta Eco Tools es súper económica y se puede conseguir en cualquier farmacia o tienda departamental la brocha que yo siempre utilizo para sellar el corrector para usted no debe ser una sorpresa porque la uso en casi todos los videos y es esta que ven aquí súper económica de la marca E.L.F. se llama Small Tapered Brush es un éxito tiene el tamaño y la forma perfecta para aplicar producto en esa área inclusive mirándola bien también la pueden utilizar con su bronceador para hacer contorno ok para aplicar sombras específicamente en el párpado móvil una de mis favoritas son las E60 de Sigma porque son lo suficientemente larguitas como para que te cubran bastante bien el párpado no tienes que estar pasando tanto trabajo las otras que tengo por aquí son las E55 también de Sigma estas son bien similares a las que les mostré anteriormente lo único que vienen siendo un poquito más pequeñas esta otra de Sonia Kashuk yo la amo es un éxito la pueden conseguir en Target yo considero que esté entre medio de la E60 y la E55 de Sigma porque los pelitos no son demasiado largos ni demasiado cortos y en adición tiene un montón la última que tengo por aquí es esta de E.L.F. solamente cuesta un dólar y no es que sea la mejor del mundo pero yo considero que hace muy bien su trabajo antes de que se me olvide las F70 son las que yo utilizo con pigmentos con sombras en crema o cuando quiero intensificar el color de cualquier sombra usando el Fist Plus de MAC esta brochita que ustedes ven aquí de E.L.F. se llama Contour Brush se supone que está diseñada para hacer el contorno y eso pero yo la utilizo específicamente para aplicar las sombras en la V externa del ojo y quedan espectacularmente bien por la precisión que tienen así que se las recomiendo un montón ahora en cuestión de difuminar las sombras mi brocha favorita es esta WS Forest un poquito costosa pero honestamente es de muy muy buena calidad y se nota la diferencia cuando uno usa una buena brocha de difuminar a una brocha que no es tan buena y específicamente cuando uno se está maquillando los ojos la brocha de difuminar es bien importante esta de MAC en el número 217 es un poco costosa pero yo considero que todo el mundo la debería tener en su colección porque es excelente e indispensable en mi opinión las que han visto en mis videos de maquillaje saben que esta es la única brocha que yo utilizo todo el tiempo para aplicar las sombras específicamente en el doblez del párpado hay veces que también la utilizo para difuminar porque es muy muy buena estas que ven aquí son las E70 de Sigma casi siempre yo las utilizo para iluminar el hueso de las cejas son muy muy buenas estos cuatro pinceles de ángulo que tienen los pelitos bastante grositos o gorditos son un éxito especialmente para aplicar o delinear con sombras en el párpado inferior bien pegado y todas las pestañas también se puede utilizar para rellenar las cejas con color yo considero que son indispensables y necesarios en el maquillaje este primero es de E.L.F. este azulito es el de Sephora que yo siempre utilizo en conjunto con mi polvito de cejas de Anastasia y estos dos son los E65 de Sigma estas brochitas o pinceles en forma de lápiz son un éxito y demasiado indispensables porque especialmente si tú quieres hacer un look ahumado esto te va a ayudar a difuminar el delineado en sombra que hagas en el párpado inferior este es de Cotools y viene siendo mi favorita y estas dos son las E30 de Sigma para hacer el delineado en gel a mí me gusta utilizar brochitas o pinceles de ángulo que tengan los pelitos flaquitos a diferencia de los cuatro que les mostré anteriormente y esta de Too Faced es excelente ustedes me recomendaron algunos yo he probado como tres o cuatro así que en un futuro les voy a decir cuál de todos me gustó más lo último que les voy a estar enseñando son los cepillitos que yo utilizo para difuminar el color de las cejas este primerito es de E.O.F. y solamente cuesta un dólar este otro es de la colección 15 aniversario de Sonia Kashuk me encanta viene siendo mi favorito en estos momentos y el más que he estado utilizando hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado como siempre acostumbro voy a colocar todo lo que mencioné en la descripción del video por si acaso les interesa algo si ustedes saben de alguna brocha que me quieren recomendar y que piensan que me puede gustar déjenmelo saber en la parte de abajo de este video también las quiero muchísimo muchísimo ahora sí las dejo y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!